bueno los bomberos llegaron aquí llamaron y dijeron que había un incendio pero fue un poste detendido eléctrico un poste detendido eléctrico en esa calle que estaba cogiendo fuego pero gracias a dios nada humano que lamentar a todo hasta ahora normal ahí está la ambulancia es un problema allá desde el norte un ruidero se animó para acá y fue un poste detendido eléctrico ahí están los bomberos que vinieron pero ahí está el corredero señores en el barrio nuevo en el municipio de esperanza estaba cogiendo fuego cerca de una casa y llamaron gracias a dios no ocurrió nada algo que tiene que ver el norte ya pero llegaron los bomberos ellos lo llamaron las un saludo топ traje rotoli 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 Gracias.